Música Horacio Cartes, presidente de la República, dijo estar honrado con la designación del fiscal Jalil Rachid como nuevo viceministro de seguridad, desmeritando la nota presentada el lunes por parte de la articulación curuatú en contra del fiscal ante el propio mandatario. Yo creo que es lo que van dejando este testimonio. A mí me honra mucho su nombramiento, tengo el mejor de los conceptos de Jalil Rachid. Realmente no entro por cuestiones partidarias. Si ustedes revisan, siempre hay un sector que toma como un interés político, hoy nosotros tenemos interés en la seguridad y en la convicción de que es un profesional absolutamente con mucho conocimiento y mucha integridad, es que está ocupando ese cargo. Espero que así sea. Con imágenes de Sergio Ocedo, informó para ABC Color, Verónica Burgos.